Sin mucha atención que en Cali hoy se presentó una emergencia en el barrio Santa Anita por cuenta de un ataque de abejas, informa Wilson Morales. Angustiosos momentos vivieron los habitantes de esta unidad residencial en el sur de la ciudad luego de que un enjambre de abejas se dispersara en por lo menos 300 metros a la redonda atacando a los residentes y transeúntes del sector. Inicialmente en el momento del ataque hubieron aproximadamente unas 7 o 8 personas que fueron atacadas fuertemente, tuvimos que auxiliar a una bebé que la metimos a un baño para poder resguardarla y que no la picaran las abejas. Al auxilio llegaron 6 máquinas de bomberos y varias ambulancias que atendieron a quienes resultaron con picaduras. Unos trabajadores estaban limpiando un lote que hay allí de una construcción que está paralizada las abejas estaban en una llanta de un camión y habían formado una colmena cuando ellos toparon con las abejas, estas los atacaron y salieron atacaron a las personas que residen en las unidades de apartamentos que hay enfrente en total hubo 18 personas picadas por las abejas fue necesario trasladar a uno de los trabajadores a un hospital por la cantidad de picadoras que tuvo igualmente había una bebé de dos meses involucrada en esta situación. En lo corrido de este año ya van 275 emergencias por abejas atendidas en Cali el año pasado se registraron 1.702 casos.